¡Hola chicas! Espero que todas se encuentren súper muy bien y vamos a comenzar de una vez con este tutorial de maquillaje. Lo primero que estaré haciendo es aplicar el corrector de Alley Girls en todo el párpado y luego con una Beauty Blender lo estaré difuminando. Esto me va a ayudar de pre-base. Entonces hace poquito subí un look. Estaba nada más jugando con maquillaje y subí el maquillaje por Snapchat y a muchos de ustedes les gustó. Así que muchas gracias. Este video es para ustedes. No olviden seguirme por Snapchat que por cierto es K105. Tomo un poquito de polvo compacto y lo estaré aplicando en todo el párpado. Estaré tomando esta sombra de aquí que es de la paleta Sweet Peach de Too Faced. Entonces conseguí esta paleta hace poquito así que por eso quería jugar con ella, experimentar y la estaré aplicando en la cuenca y difuminando súper bien. Ahora tomo un poquito de esta sombra y también la estaré aplicando en la cuenca. Y disculpen porque estaré tomando como muchas sombras y ir aplicando y aplicando, pero como les digo estaba jugando. Entonces sí, ahora vamos a tomar esta morada y también la aplicaré un poquito, además para que tenga como ese toque de color. Quería un poco de toque de color en la cuenca. Y para dar profundidad y un toque súper dramático estaré tomando esta sombra de aquí que es la más oscura. Es negra, pero con un poquito de brillo, si así lo puedo decir. Y la aplicaré en la esquinita y poco a poco voy aumentando la intensidad. Y sí, simplemente ir difuminando y aplicando y difuminando muy bien. Ahora tomo este Revlon Photo Ready Eye Art y tomo el lado de la sombra, si así lo puedo decir, no el lado que tiene brillo. Y nada más lo aplicaré en el párpado móvil para que sea una base para la sombra, para el momento de aplicar la sombra que resalte aún más. Ahora sí, estaremos tomando esta sombra de aquí y la aplicaremos en el párpado móvil, ya que tenemos una base muy bonita. Así que esto va a hacer que la sombra dure más y sea más bonita y brillosa y me encanta como queda. Así que lo aplicaré a toquecitos. Ahora estaré tomando toallitas húmedas para limpiar los bordes. Así que me pasé adrede para luego hacer como una línea que se vea limpio y bonito. Yo normalmente no era muy fan de hacer esto, pero no sé qué me ha dado, qué me ha gustado. Y aparte que te deja ya como la guía del delineado, donde tiene que ir el delineado. Así que ahí va un truco y súper súper fácil. Como pueden ver ya tengo como la guía donde va el delineado. Entonces estaré delineando mi ojo con delineador en gel de Maybelline. Les dejo abajo en la cajita de información la lista de todos los productos que utilicé en este video. Tomo también un poquito de esta sombra color vainilla y lo estaré aplicando en el hueso de la ceja para iluminar y ir difuminando todo muy bien. Ahora estaré mezclando estas dos sombras y lo estaré aplicando en el párpado inferior. Entonces quiero que este look esté un poquito dramático, sea algo dramático. Y también tomaré un poquito más de la sombra negra y nada más lo aplicaré en la esquinita para que sea más dramático. También estoy aplicando máscara de pestañas y algo que no puede faltar, que ya saben, que son las pestañas postizas. Y estas son de las de mi Wispy o las Wispy, que me encantan, son súper fácil de aplicar. Y aparte que se ven muy natural, pero sí las pestañas hacen un cambio... Ay, no me voy a cansar de decir eso. Hacen un cambio radical al maquillaje. O sea, miren, miren ahorita a un lado y el otro y sí. Yo soy fan, yo soy fan. No me las aplico todos los días, pero sí, cada que puedo, sí me las pongo. Ahora ya me apliqué mi base y mi corrector. Entonces estaré pasando al contorno. Estaré utilizando el Counter Kit de Wet n Wild, que ya saben que me encanta. Y aprovechando el momento, quiero decirles que sé que el color de mi rostro no combina con el resto de mi cuerpo. Pero en ese momento solo tenía una base, una literal, una base conmigo, que es una de MAC. Y sí, está muy clarita para mí en este momento. Y se me olvidaron mis otras bases, así que bueno, tocó esa, pero bueno, por favor, ignoren eso. Lo que cuenta es el tutorial de maquillaje, si así lo puedo decir. Y ese era el único momento que podía grabar. Pero bueno, ahora vamos a pasar al iluminador, que este es de MAC también. Y se llama Soft and Gentle, es uno de mis favoritos. Pueden ver cómo brilla. Les recomiendo muchísimo este iluminador, de verdad que hace un súper trabajo. Con polvo traslucido estaré limpiando el contorno, este es de Vogue o Vogue. Y también voy a aprovechar para aplicar un poquito de rubor. El que estoy utilizando es uno de NYX, que es súper bonito. Y con esta nueva brocha, que es de Real Techniques, y me ha encantado bastante. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuáles son sus brochas favoritas de Real Techniques? Yo tengo la esponja, que también me encanta. Pero si hay alguna otra brocha que me recomiendan, por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Y por último, en lo que se trata, labios estaré utilizando este labial líquido de NYX, que seca mate. Que este labial es como amor-odio, me gusta y no me gusta. Pero mis labios ya estaban resecos y no exfolié antes de aplicarme este labial, así que los quise ver más resecos. Pero bueno, en general, este es el look final. Espero que les guste. Espero que les haya gustado a todas las chicas de Snapchat que me pidieron este look. Y el labial, no estoy muy segura si queda con este look. Creo que algo un poquito más fuerte iría bien. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Muchas gracias a todas por estar aquí conmigo. Y nos vemos en el próximo. Bye.